En la magia que tienen tus ojos tan bellos y hermosos me quiero perder Y quedarme atrapado un segundo quizás una vida si quieres tal vez Tú eres justo lo que necesito, no miento a decirte que me enamoré Ese dulce sabor de tus labios que solo a besarlos me arice la piel Escúchame, yo quiero ser con quien tú compartes la vida si quieres también Si me dices que sí voy a ser muy feliz brincaré de alegría si dices que sí Yo te juro que nadie en el mundo te ama así como yo te amo nadie va a existir Si me dices que sí yo te voy a seguir aunque el cielo amanezca vestido de gris Con toda tu pasión le pones el color a mis días y noches con tus besos de amor Solo di que sí Vas a ser feliz Tú eres justo lo que necesito, no miento a decirte que me enamoré Ese dulce sabor de tus labios que solo a besarlos me arice la piel Escúchame, yo quiero ser con quien tú compartes la vida si quieres también Si me dices que sí voy a ser muy feliz brincaré de alegría si dices que sí Yo te juro que nadie en el mundo te ama así como yo te amo nadie va a existir Si me dices que sí yo te voy a seguir aunque el cielo amanezca vestido de gris Con toda tu pasión le pones el color a mis días y noches con tus besos de amor Solo di que sí Vas a ser feliz ¡Aplausos!